Buenas, buenas familia cripto. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a pedido del público. Vamos a estar hablando de la minería, de la situación actual de la minería y de un posible escenario que, como ven en el título, se basa en lo siguiente. ¿Qué pasa si por un periodo prolongado de tiempo el precio del Bitcoin es inferior a lo que cuesta producirlo? Vamos a estar hablando de diferentes perspectivas sobre esto, de diferentes situaciones. Vamos a estar hablando de una parte educativa, la teoría y una reflexión que quiero que también tomes con pinzas. Acuérdate de tomar lo que yo te diga, lo que los youtubers digan y lo de que diferentes personas que tienen bastante poder en este mercado cripto digan. Todo el mundo tiene diferentes incentivos, inclinaciones, niveles de educación. Así que que esto sea un punto de partida para ti reflexionar y seguir investigando y educándote. Ese es el objetivo de este canal. Buenísimo. Antes que nada, quiero destacar, como dijimos, la situación en particular de los mineros es bastante delicada. En este momento sabemos que estamos en un momento en particular en el ciclo de mercado en el cual no sabemos cuándo van a suceder diferentes acontecimientos que sabemos que van a suceder, como dijimos, basado en diferentes factores. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si por un periodo prolongado el precio del Bitcoin es inferior a lo que cuesta producirlo? Hay diferentes realidades y hay diferentes escenarios. Hay mineros que se pueden dar el lujo de seguir minando durante un periodo como este, económicamente pueden y ven la visión y las características de lo que Bitcoin representa a largo plazo y lo quieren hacer. Ahora, hay muchos mineros que no se pueden dar ese lujo, que viven de esto, que semana a semana tienen que hacer dinero y tener un profit, una ganancia, y no se pueden dar el lujo de seguir teniendo pérdida por un periodo prolongado. Antes que eso, bueno, como dijimos, la situación de diferentes mineros en el mundo varía, es subjetiva. Quería mostrarles, esta foto representa el costo de minar un Bitcoin en diferentes países. Quería mostrarles acá, por ejemplo, South Korea, que es Corea del Sur, sale 26.170 dólares minar un bloque, cuando después tenemos en países como Nepal, que sale 3.569. Es totalmente subjetivo, varía, ¿ok? Y antes que nada de ir a la teoría que quiero comentarles para poner en reflexión sobre lo que puede llegar a suceder o no, quiero comentarles en dos minutos una parte teórica sobre la minería, porque es muy importante entender esta parte. Sabemos que esto es Proof of Work, esto es minería en Bitcoin, y el Proof of Work está basado, es una competencia entre todos los mineros que compiten por tener el derecho de minar el próximo bloque lo más rápido posible. El tiempo promedio de minar un bloque es de 10 minutos, ¿ok? Y esa competencia está basada en el poder de sus computadoras, en el hash power de sus computadoras, que tiene un costo de electricidad, como acabamos de decir. Esto es Proof of Work, buenísimo. Esa competencia, los mineros compiten para minar el próximo bloque. Ese bloque va a ser extendido a la cadena de bloques, la block of chain, y tiene diferentes transacciones ahí adentro que tienen que ser confirmadas. El minero que es capaz de brindar un pedazo de información o resolver un problema que se llama el nonce, seguramente ya escuchaste esta palabra, pero mirá, es el minero que es capaz de resolver este problema lo más rápido posible, se lleva la recompensa, mina el bloque y confirma todas las transacciones que están ahí adentro. Ahora, sabemos que en Bitcoin es un sistema de firmas digitales y de funciones hash. Si no sabes lo que es un hash function o un hash code, no te preocupes. En este canal hay una serie de videos, los primeros de todos, hay cuatro videitos sobre Bitcoin, hay uno de minería que te hablo de todo esto. Anda y chequealo también, que es mucho más complejo y está buenísimo que lo puedas ver y entenderlo. Por ejemplo, que es un hash function, que es un Merkle Tree y todo eso. Llevar tu conocimiento al próximo nivel es fundamental. Pero acá, quédate conmigo. Los mineros tienen que resolver este problema que se llama nonce y es un pedazo de información que tienen que adivinar prácticamente. Todas las funciones hash en Bitcoin tienen una propiedad criptográfica que es de ida sola. Es de ida solo. Y suponiendo que este bloque se llama b, la función hash de b sabemos que es de ida sola como todas y sabemos que tiene que comenzar con cuatro ceros. Y esto, señoras y señores, es la dificultad, representa la dificultad para minar este bloque. Cuanto más ceros nosotros ponemos aquí adelante, más difícil es minar el bloque. Ok, entonces, ¿cuál es la situación acá? Sabemos que esta función hash empieza con cuatro ceros y es de ida solo para este lado. Entonces, no hay forma para nosotros saber qué información está generando estos cuatro ceros. No hay forma de nosotros volver para atrás y saber qué información está generando estos cuatro ceros que es la dificultad. Y esto es lo que los mineros tienen que adivinar. Esto es el nonce, ¿sí? Esto es el nonce. Fantástico. El minero que es capaz de hacer esto lo más rápido posible se lleva la recompensa, mina el bloque y confirma las transacciones. ¿Qué pasa? Cuanto más mineros se suman al ecosistema, cuanto más mineros empiezan a minar, esto está basado en probabilidad. Eso quiere decir que hay más personas tratando de adivinar y las chances son de que lo hagan más rápido. Entonces, esta dificultad tiene que ser ajustada. Y es ajustada cada dos semanitas, chicos. Cada dos semanitos es ajustada específicamente cada dos mil dieciséis bloques. Dos semanas puede ser bastante tiempo. Y ahora te voy a estar explicando por qué y qué representan la teoría que te quiero explicar. La teoría que te quiero explicar dice lo siguiente. Y se llama el Bitcoin Chain Death. Que es como la cadena de la muerte del Bitcoin. Es un poco exagerada, ¿sí? Y ahora después te voy a explicar por qué yo no veo que suceda esto y no lo veo factible. Pero está bueno tenerla como perspectiva, perspectiva, perspectiva. La teoría dice lo siguiente. Y esto representa una situación de vulnerabilidad en cuanto al ajuste de la dificultad de minar un bloque. Al ajuste. Dice lo siguiente. En una situación en la cual el precio del Bitcoin por un tiempo largo es inferior a lo que cuesta producirlos, puede llegar a pasar de que muchos mineros dejen de minar simultáneamente o rápidamente. Y eso hace que los que quedan, los mineros que quedan en el ecosistema minando, les resulta muy difícil minar los próximos bloques hasta que la dificultad es ajustada. ¿Ok? Y eso genera que el Bitcoin es más lento y más costoso. Confirmar las transacciones lleva más tiempo y los fees pueden ser más elevados. Y esto, la teoría dice que puede llegar a suceder lo que se llama el negative feedback loop, que es como un círculo negativo en el cual esto se sigue sucediendo, sucediendo, sucediendo. El precio del Bitcoin baja, sí, menos mineros están minando y la dificultad no se ajusta lo suficientemente rápido para frenar este círculo vicioso. Esta es una situación fatal que representa la teoría que lo describe como tal y yo personalmente te voy a explicar por qué no lo veo factible. Y acá te hago una reflexión con respecto a lo siguiente. Acordémonos que esto es tecnología y la tecnología está basada en fundamentos matemáticos. Entonces, yo personalmente, cuando se trata de fundamentos sobre lo que una cosa es mejor u otra, yo escucho a los que saben, a los que más saben en ese aspecto. Una cosa es marketing y una cosa es fundamentos basadas en ciencias matemáticas. La matemática no miente. Entonces, para mí esto no es factible que suceda por la siguiente razón. Hemos visto en el comportamiento histórico de Bitcoin que en sus momentos de más congestión de transacciones y cuando los fees eran más caros, el Bitcoin ha alcanzado picos de hasta 20.000. Lo podemos ver en lo que sucedió el año pasado. Entonces, esto que representa refleja que el mercado está invirtiendo en Bitcoin como algo que tiene valor a largo plazo. Lo ven algo como que tiene valor a largo plazo que se llama Store of Value en inglés. Y con respecto a el uso que puede llegar a tener ahora como moneda de uso diario, claramente es una situación más delicada por los problemas de escalabilidad que tenemos en este momento, que toda tecnología lo tuvo y que es totalmente normal. Entonces, quiero que acá hacer una reflexión con ustedes de a quién están escuchando ustedes con respecto a qué es mejor como dinero para uso diario. Quiero que vayan al último video que el mismo Andrea Santonópolis hizo sobre Lighting Network. Por el último video que posteó en sus primeros dos minutos, él hace y dice lo siguiente. ¿Qué? Porque, por ejemplo, ustedes se deben estar pensando, bueno, Catalina, como Store of Value, buenísimo, pero para moneda de uso diario hay muchas otras bifurcaciones o hard forks que pueden ser mejor, mejor entre comillas, porque brindan soluciones a los problemas que tiene justamente Bitcoin con respecto a lo que te acabo de decir y a la teoría que acabamos de mencionar. Y ahí te digo lo siguiente. ¿A quién estás escuchando y qué nivel de educación tiene la persona que representa lo que representa esa moneda? Basémonos en fundamentos matemáticos y la matemática no miente. Y personas como Andrea Santonópolis dice en ese video que te digo de ir a verlo, dice que, por ejemplo, incrementar el tamaño de un bloque en este momento no es posible incrementarlo sin que se destruya la descentralización del Bitcoin. Entonces, si vamos a destruir lo más importante y lo mejor que tiene el Bitcoin, que es la descentralización completa lograda gracias a las diferentes tecnologías fundamentales que tiene atrás porque la cadena de bloques es una de las tecnologías fundamentales que tiene, entonces, si vamos a estar destruyendo la descentralización, no tendría sentido para algo que estamos apuntando a que sea descentralizado cuando hablamos de dinero. Entonces, esta es mi reflexión. No lo veo factible por diferentes razones. Te las acabo de mencionar. Quiero que me comentes en la sección de comentarios qué es lo que opinás con respecto a esto. Y también te hago una reflexión sobre a quién estás escuchando con respecto a diferentes fundamentos y a diferentes opciones que hay hoy en día. Repito, una cosa es marketing y otra cosa es fundamentos basados en matemático. Creo que repetí muchas palabras. Lo siento. Eso es todo. Esa es la reflexión. Vamos a llegar a nuestros conocimientos al próximo nivel. Se vienen muchos videos técnicos. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido en este video. Gracias por estar acá. Déjame tu comentario. Suscríbete si querés. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo desde Buenos Aires.